Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere, porque si no empezamos ya mal con el propio debate. Y insisto, a mí las mujeres que me representan y a la inmensa mayoría de las mujeres de la Comunidad de Madrid y de toda España son las que pelean, son las que luchan y son las que derriban fronteras y barreras. Y desde luego nunca gracias a sus políticas. Ya le digo yo las personas a las que no vamos a ofender y desde luego las políticas con las que no estamos de acuerdo. Primero con aquellas que defienden a delincuentes como Hassel, que pide sometimiento sexual a la mujer que pinta a los hombres como maltratadores en potencia. Es decir, a ustedes, Hassel pide precisamente sometimiento sexual a sus señoras que representa Podemos. Y desde luego yo no voy a creer antes a una mujer por el hecho de ser mujer ni a defender que acceda a un puesto en la administración o en cualquier ámbito por el hecho de serlo. Y tampoco voy a acosar ni a periodistas ni a políticos que piensen distinto como hacen ustedes con las mujeres que no son de su cuerda y que lo permiten. Y desde luego tampoco voy a meter en mis listas a delincuentes, a personas condenadas por delitos sexuales como hacen ustedes en sus partidos. Y tampoco reír de las gracias a aquellos que azotarían a las mujeres a hacerlas sangrar. Y además pienso apoyar, vamos a apoyar siempre a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están para proteger a los más débiles, también a las mujeres cuando son acosadas o agredidas. Como vamos a seguir incidiendo en la prisión permanente revisable que ustedes quieren denostar para ayudar a casos de mujeres que han sido maltratadas y violadas y que ustedes ahora las quieren desamparar. No sé si se acuerdan de tantos casos. Y desde luego no pienso que nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del gobierno. Si ese es el ejemplo de feminismo, insisto en que a mí como mujer no me representa. Gracias.